Es un privilegio para mí poder estar otra vez con ustedes. Reconozco a muchos de ustedes. Una de las diferencias más grandes creo de esta visita con la visita anterior es que ahora tengo mi voz, no sé si se acuerdan. La última vez que estuve aquí, finalizando ya la semana, no me quedaba voz. Pero pastores y líderes de la Iglesia, para mí es un placer estar con ustedes otra vez en esta oportunidad. Qué excitante poder hablar en cuanto a este tema que es compartir el Evangelio y el amor de Dios hacia otras personas. La semana pasada Dios nos permitió estar en Mendoza. Llevamos un grupo de unos 12 americanos Hicimos una campaña muy parecida a lo que hicimos el año pasado acá, a fines de septiembre, a principios de octubre. Nos quedamos en Mendoza. Pero luego salimos a un pequeño barrio. Y después, en la ciudad de Mendoza, salimos a barrios alrededor de la ciudad. Y trabajamos con muchos emigrantes de Bolivianos que han emigrado a esa zona de Mendoza. Ahí está. Corazones tremendamente abiertos al Evangelio. Así que, si es posible poner el PowerPoint, quisiera compartir algunas cosas. Como la mayoría de ustedes conocen, trabajan por una organización. E3 Partners is all about church planning. Se llama E3 Partners. Esta organización trabaja con Fundación Iglesia. Vamos a lugares que somos llamados por una iglesia local. Para trabajar en los barcos o en la ciudad que está en la iglesia colocada. Para disipular y hacer discípulos. Para poder compartir la palabra de Dios con otros. Ganar personas para Cristo. Ayudar a establecer y fundamentar la iglesia. Y después, nos vamos. Bueno, creo que muchos de ustedes reconocen a nuestra hija, Joana y Mike. Creo que quizás la mayoría o algunos de ustedes reconocen a nuestra hija, Joana y a usted, Mike. Vivieron con nosotros el año pasado en la campaña acá, en octubre. Y me mandan sus saludos, un beso grande para toda la iglesia. Y están esperando su primer bebé, una niña, para noviembre. Y va a ser nuestra primera nieta también. Nuestro hijo Jason y su esposa Macy. Y también nuestro amigo Cipres. Ok, gracias. ¿Está bien? Ok, doki, doki. As long as you can hear it this way. Pero también mi esposa Ana. Quiere decir hola también. Manda sus cariños y sus saludos. Todavía ella quedó en la provincia de Mendoza con este grupo que está haciendo misión. Que están bien allí. They'll be flying through VH Buenos Aires tomorrow. Y si Dios quiera ya vuelan para Buenos Aires mañana. Y después todos juntos mañana a la noche ya volamos y volvemos a Estados Unidos. Así que si se acuerdan, rámen por nosotros en estos días de la noche. Tuve una linda visita con Gastón en esta tarde. Y me compartió la visión y cuál es la visión de la iglesia. Y el enfoque en las misiones. Bueno, let's look at the great commission that Jesus left with us. Bueno, quiero que juntos veamos en la palabra de Dios cuál es esa gran comisión en cuanto a las misiones que el Señor nos dejó. And let's remember this. Y vamos a recordar juntos. If you are a Christian here tonight. Que si sos un hijo de Dios y estás sentado aquí en esta noche. You're also supposed to be a disciple. Se supone que uno debe ser un disciple. So when Jesus was talking to his disciple. Así que cuando Jesús hablaba y les enseñaba a su discípulo. Antes de ascender al cielo. Él nos estaba hablando a nosotros también al ser discípulos. Así que indudablemente cada una de las cosas que leemos en estos textos. Se dirige directamente hacia nosotros. En su discípulo. Y es un mandato directo. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 28. Reciclo 18 al 20. Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vi y hacía discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Lo primero que vamos a entender de este texto. Es que dice que toda autoridad me es dada desde el cielo a mí. Es una frase y un texto muy importante. Especialmente para nosotros. Porque como discípulos suyos. Jesús nos está encomendando su autoridad. Para que vayamos. Él también está diciendo al finalizar el texto. Y también está diciendo al finalizar el texto. Que cuando vayas yo voy a estar contigo. Aún hasta el fin de los tiempos. Así que tenemos en primer lugar la autoridad de Cristo. La autoridad de Jesús al ir. Y Él va a ir con nosotros. Pero también tenemos la presencia de Él acompañándonos cuando vayamos. Donde sea que estemos. Ahora si vos sos como yo. Yo la verdad no soy una persona muy valiente. Pero yo sé que a donde quiera que vaya, Él está conmigo. Donde sea que esté compartiendo la palabra de Dios, Cristo está conmigo. ¿Qué es el mandato de Cristo para nosotros a través de este texto de la palabra de Dios? Dice, bueno, ir. Bueno, voy. ¿Y ahora qué? Bueno, el mandato es. Go make disciples. ¿Qué significa hacer discípulos? It means to teach them to obey what I have commanded you. El hacer discípulos es enseñar a obedecer aquellas cosas que yo mismo se he mandado a ese Señor. So yes, we go and lead people to Christ. Así que uno sí va y el primer paso fundamental para hacer discípulos es llevar a las personas a conocer a Cristo. Pero el mandato involucra enseñarlos y adoctrinarlos a hacer lo que una vez es. Así que el mandato es hacer discípulos. Y después les enseñamos a los discípulos a obedecer lo que Cristo nos ha comendado a nosotros mismos. ¿Y qué me encomendó? ¿Qué me enseñó? Hacer discípulos. El reino de Dios se trata de la expansión y el crecimiento. Es todo sobre multiplicación. Si nosotros no vamos y hacemos discípulos y los entrenamos en los fundamentos de la fe en lo que hemos aprendido de Cristo mismo, ¿cómo no estamos obedeciendo a la Gran Comisión? El mandato de Dios. Pero ahora, nuevamente, les quiero recordar que no hacemos esto solos. Ya que el Señor está con nosotros y lo hacemos en la autoridad de Él. Y siempre es un gran placer el hecho de obedecer. Muchas bendiciones hay para aquel que obedece este mandato. Cuando yo pienso en cuanto a diferentes partes del cuerpo yo, te digo la verdad, unas partes importantes del cuerpo casi nunca pienso en los pies. Pero la palabra de Dios me dice que hermosos son los pies, dice el texto de los que anunchan el Evangelio de Cristo a otros. El texto dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿De los que anuncian las buenas nuevas? Indudablemente este texto expresa la importancia de predicar la palabra de Dios. Es ir predicar la palabra. ¿Cómo va a saber la gente qué creer si nunca nadie ha llegado y ha abierto la palabra y les ha predicado el Evangelio? No se trata en cuanto a estar cómodos en una posición No se trata de estar sentado Es acción, involucra acción Es ir, salir, compartir Ok, en el libro de Mark Encontramos en la palabra de Dios en el libro de Mark These verses tell us what expanding the kingdom is all about Una verdad que nos va a enseñar de lo que se trata en realidad expandir y crecer en el reino del Señor Y nos vamos a dar cuenta que ser un discípulo o ser un asesor del discípulo es muy parecido al hecho de ser un granjero It takes a lot of work It takes a plan You don't just go out there and throw the seeds on rocky soil Uno no solamente va caminando tirando semillas por cualquier lado desde una tierra dura and expect a lot of fruit to grow Involucra a qué una estrategia Y en estos textos encontramos una estrategia la cual involucra compartir y expandir el evangelio para los reyes Vamos a ver estos textos en el libro de Mark Si tienes tu Biblia también es bueno que puedas abrirla y poder ir juntos haciendo la lectura Porque son textos fundamentales importantes al expandir el reino de Dios Porque todo lo que hacemos tiene que ser basado en una estrategia Dice la palabra de Dios Marcos capítulo 4 versos 26 y 29 Decía además Así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto a la tierra Primero hierba luego espiga después grano lleno de la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoja porque la ciega ha llegado entonces entendemos entonces entendemos a través de esta comparación de la palabra de Dios que ser receedor de los discípulos es muy similar al trabajo de un granjero y podemos entender y podemos entender esta verdad de la palabra de Dios a través de estos cuatro campos distintos en el campo número uno en el campo número uno que es el lugar donde uno quizás llega a un barrio nuevo y no conoces a nadie la verdad no sabes si hay muchos cristianos en ese lugar o quizás sea como ir a un país nuevo y uno tiene quizás relaciones y no conoce personas así que para uno como el que va a ser discípulo es un campo vacío y uno necesita una estrategia para comenzar a trabajar en un campo vacío necesitamos un plan de entrada ¿cómo vamos a hacer? y a través de esta noche y el día de mañana vamos a ir aprendiendo un poco más en cuanto a esta verdad el campo número dos lo llamamos el campo con la semilla o el campo de plantación ahora este es el segundo paso cuando aquel que va echando la semilla ya ha colocado un fruto ha colocado la semilla perdón ha preparado el terreno y ha colocado la semilla esta es una de las primeras cosas que hace un hacedor de discípulos comparte el evangelio con otros comparte las buenas nuevas comparte la verdad fundamental de que Cristo murió por nuestros pecados que fue enterrado que resucitó el tercer día y que fue visto por muchos y que ascended into heaven y que ascendió al cielo pero la razón de su muerte fue por nosotros por nuestros pecados eso es plantar la semilla entregar el plan de salvación ahora encontramos en el campo número tres ese campo en crecimiento ahora la semilla ha sido plantada pero de repente encontramos que el fruto está creciendo y el campo número cuatro ese es el campo de cosecha las plantas han crecido y han empezado a producir fruto ahora el plan es empezar a juntar y empezar a agrupar estos cristianos nuevos que están creciendo así que como hermanos como cristianos pueden empezar a orarnos por otros pueden animarse uno a otro pueden sustentarse uno a otro hasta pueden comenzar un testimonio y una iglesia juntos la palabra nos dice que cuando dos o tres están juntos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos en el medio ahí pueden ver lo que llamamos el campo número cinco el campo número cinco es el liderazgo el desarrollo y la multiplicación el campo número cinco es este campo especial que involucra a los cuatro campos al mismo tiempo porque mientras empezamos a disipular a alguien ellos al mismo tiempo están capacitados para empezar a disipular a otro más you know we've seen it many times when we go out and win someone to Christ we often ask them would you like to learn how to share the gospel with others and they might say yes my mother she wants I want to tell her about Jesus ok let me spend a few minutes with you teaching you how to share the gospel y ahí el momento clave para empezar a decir a este nuevo hermano bueno dejame compartir brevemente con vos como vos también ahora podes compartir el evangelio con tu madre con tu familia we went on a mission trip 3 years ago and it was outside of Cordoba I don't remember the name of the city but we share the gospel with 4 young men and I've been told they've all been using drugs and doing bad things not these boys here today and one of the boys came to Christ and you could just sense the joy in his heart we left the tour with him a little band to a card that you've seen and we quickly shared him how to share the gospel and we quickly showed him how to share the gospel and we quickly shared him how to share the gospel and we quickly how to share well the next day we were in a totally different neighborhood and we were carrying our evangelibus and the lady in the home who saw us and before we even got to the door she said I know who you are she recognized the evangelibus because it looks very similar to the evangelibus that was given her son and in one day this young man accepted Jesus and the same day went and shared the gospel with his mother and she accepted Christ so you always want your new disciples to be going through that journey themselves but you want them to start making disciples immediately well let's look a little bit more field one we all know the story of the woman at the well the Samaritan woman Jesus being a Jew stopped at a well and he asked a Samaritan woman for a drink of water well you know Jews and Samaritans they did not like each other and the woman said why are you talking to me you're a Jew Jews don't talk to Samaritans but Jesus shared his love and Jesus told her I can give you living water and you all know the story the Samaritan woman accepted Christ well let's focus on this verse and see what it says because wait if you don't buy a million y muchos de los Samaritanos de aquella ciudad creyeron en el por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho so this Samaritan woman la mujer Samaritana accepted Jesus as her savior tomó una decisión and that first day en ese primer día de su encuentro con Cristo right then and there she was so excited en ese mismo momento tan impactada como que acababa de suceder she left her water jug at the well dejó su cántaro en el pozo and ran into town to tell her friends and family about Jesus y se fue corriendo a la ciudad al pueblo a compartirle a sus amigos y sus familiares a todas las personas en cuanto a esta persona Jesucristo el cual había hablado con ella and this verse tells us that because of the testimony of one woman many believed in Jesus so a very important strategy for field one is sharing her testimony but something else we find in these verses about the Samaritan woman she knew a lot of people she had great influence in this village and because of her testimony many came to Christ so when we go into an empty field a new neighborhood we don't know anything about it we want to find the key people that do this person this person is called a person of peace this person is called a person of peace you can spend a lot of time trying to go door to door in a new neighborhood and waste a lot of time you're doing a good thing you're sharing the gospel but you don't have the relationship with that person you're a stranger there's many religions that go door to door and it tends to be a past when somebody's at the door but when you think about when you came to Jesus as your personal Savior it was most likely a friend or family that led you to the Lord so going into an empty field it's very important to find the persons of peace and with their trust and then you can reach their friends and family instead of going door to door you go into one house a house of peace they invited twenty of their friends and family to hear the gospel quizás han invitado a quince veinte amigos familiares gente del barrio se juntaron en la casa el nivel de confianza ya está se siente en el ambiente and you can be much more effective in an empty field this way uno puede ser mucho más efectivo quizás con esta estrategia dentro de un campo vacío uno no quiere permanecer o quedarse en el campo vacío uno quiere encontrar dentro de ese campo vacío cuál es la parte fértil para poder empezar a invertir uno no quiere invertir su tiempo y hasta gastar su tiempo a veces compartiendo o desperdiciar tantas semillas queremos encontrar un terreno fértil donde la semilla pueda argentinar a través de la persona que está dispuesta a escuchar ok campo número dos es el campo donde podemos sembrar esa semilla dice la palabra de Dios Marcos capítulo 4 verso 26 decía además así es el reino de Dios como cuando nombre echa semilla en la tierra ok again el discípulo es muy parecido a aquella persona que va sembrando el granjero y God's word tells us that the kingdom of God is like a farmer going out and planting seed tenemos esa palabra donde el reino de Dios es semejante a aquel sembrador que va parciendo la semilla así que en el campo en el campo número dos vemos que hay muchas maneras de compartir el evangelio uno puede usar quizás el cubo evangelístico hay formas de compartir el evangelio usando tus manos hay diferentes formas o cosas que uno puede utilizar para compartir el evangelio pero animamos también las personas a compartir su testimonio como parte de la princesa de la misma manera que esta mujer en Juan capítulo 4 fue y compartió su testimonio lo que había sucedido con ella y un buen testimonio siempre tiene cuatro partes importantes la primera parte fundamental es bueno cómo era tu vida antes y los desafíos y los problemas y las dificultades que uno tenía antes de conocer a Cristo la segunda parte fundamental es bueno en el momento en que uno se encontró con Cristo cuando alguien compartió el evangelio contigo y es así donde uno compartió el evangelio ser parte es cómo ha sido tu vida después de ese momento en conocer a Cristo and the joy and the peace that you now have in your life your life is still not perfect but you have peace and you have security if you die tonight I would be in heaven with Jesus and then the last part is an invitation to them would you like to accept Christ as your savior so just a brief entryway to feel free for this session así que una forma de introducirnos hacia el campo número 3 en esta sesión y lo vamos a enfatizar un poco más en la próxima sesión que tengamos juntos it's in Mark 4 27 28 se encuentra en Mark capítulo 4 versos 27 al 28 ok if you can read it please y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra para unir o hierba luego espiga después grano lleno y respiga so the farmer has planted the seed right he shared the gospel he goes to bed he wakes up looks outside there's plants growing it's absolutely nothing that he did absolutamente por nada que haya hecho la persona que puso la semilla he did plant the seed he watered he had found a good soil but then he went to bed he doesn't know how that plant grew uno no sabe en detalle cómo es que esta planta de repente comienza a crecer the soil made the plant grow y el terreno hizo su propicio para que esa planta crezca when we share the gospel with someone hermanos cuando compartimos el evangelio con alguien we have the opportunity to share the gospel tenemos la oportunidad de compartir el evangelio we have the opportunity to pray for this person tenemos la oportunidad y el privilegio de orar por esta persona pero nosotros no salvamos a nadie es como el granjero que pone la semilla y echa el agua el Espíritu Santo el que nace una obra en el corazón del que escucha los convence de su pecado y ellos ponen su fe y depositan su fe en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo no es lo que el que comparte el evangelio hace es lo que Dios hace en ese momento pero estas plantas comienzan a crecer las plantas y las plantas son muy sucesivas en ese momento y ahora es importante entender que en este momento de crecimiento las plantas son muy sucesivas necesitan mucho cuidado el viento puede soplar las puede secar los creyentes nuevos necesitan un cuidado y es nuestra responsabilidad como discípulos que disipulan encargarnos de esto y también en la próxima sesión vamos a tratar esto específicamente así que vamos a terminar en una palabra de adoración en este tiempo y después en la próxima sesión vamos a tener unas partes prácticas en cuanto a cómo hacer este discípulo dear God we just thank you for this awesome opportunity to be your disciple each one of us here today we thank you that you have given us your authority and your command to go and make other disciples and we're to teach them to obey what you commanded us and the first thing is to make more disciples but God we thank you that you're with us when we do that whether we're being a disciple here in Ardenham or Buenos Aires or Córdoba or the United States you will be with us we thank you for this passion that we have today to serve you to go and obey in Jesus name Amen Amen Thank you Thank you Thank you Gracias.